Bueno, y hablando de descanso, por lo menos acá vemos que nos queda menos para llegar a las vacaciones. Ay, ya llega, ya llega, licencia. Se va acercando el fin de mes, se nos acercan las vacaciones. Y bueno, hablando de vacaciones y de temporada estival, siempre es bueno de alguna manera ajustar algunos aspectos que tienen que ver a cómo cuidarnos en el verano. Me encanta esta propuesta. Y desterrar algunos mitos que hemos llamado mitos veraniegos. Ajá, que hay muchos. Mitos veraniegos que los hay y muchos. A ver, es muy discutible también, ¿no? Yo no soy dueño de la verdad. Vamos al primero de ellos, a ver. El primero de ellos dice, todas las sombrillas nos protegen del sol. ¿Verdadero o falso? Falso. Es falso, exactamente. O sea, la sombrilla es una tela que deja pasar los rayos ultravioletas que acá en definitiva son los que causan el problema. Siempre es recomendable aquellas telas oscuras, que son las que frenan más el pasaje de los rayos UV, no los limitan que las claras. Y el otro tema es, obviamente, que salen un poco más caras. Son brillas que vienen ahora que tienen filtros. O sea, con telas, con filtros. Como pasa con la ropa, ¿vieron? Como los vestimientos, sobre todo para los chicos que venden buzos o camisetas que les permite estar en la playa o en la piscina y frenar el pasaje de los rayos UV. ¿Dani y el grosor de la tela? O sea, acá lo que importa es, obviamente, el material, el grosor y el color, pero más que nada si tiene filtro UV. Si es de papel de calco. No, no, no. Se te va a volar rápido, querido. Obviamente que no, obviamente que no. Bueno, el otro mito que teníamos por ahí, creo que en la misma plaquita, decía, si ya estás bronceado, no se necesita más protección. Falsísimo. Eso es falsísimo también, exactamente. O sea, el bronceado, recordemos que el bronceado es expresión de daño celular. Lamento decirles, pero cuanto más bronceado estamos, el cuerpo más se ha reaccionado y más se ha defendido de manera, obviamente, intentando frenar la radiación ultravioleta que genera cambios a nivel de la célula con el aumento de liberación de pigmento de la melanina para protegernos. Justamente, es como quien dice, quiero generar una coraza protectora ante los rayos ultravioletas, entonces, aumento la protección de melanina para frenar y tratar de sanear esa situación. Bronceado, sinónimo de, entonces, de daño celular y, obviamente, que el que estemos más bronceados no inhabilita a que tengamos que seguir usando algún tipo de protección. Seguimos avanzando. A ver, bronceador, protector y pantalla son la misma cosa. ¿Son sinónimos? En los hechos son, a ver, como se dice ahí también, es el mismo perro con distinto collar, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es lo mismo, pero ahí lo que va variando es el grado del factor de protección solar que tenga. Cuando hablamos de un bronceante o algo que facilite esa producción de melanina a nivel de la piel, estamos hablando de un producto que, digo, te permite una buena humectación, pero tiene un factor de protección solar muy bajo o mínimo. Para mí, el factor 4 zanahoria ya fue, o sea, en una época se usaba el acetito de coco, el acetito, eso ya fue. El protector, en todo caso, bueno, ahí ya aumentamos lo que es el factor de protección solar que ahí empieza la distinta gama de números, ¿no? Claro. Que, como decías, 4, 10, 15, 20, bueno, 30. Y esto está relacionado, o sea, depende también de la piel de cada persona y la sensibilidad que cada uno tenga que es absolutamente diferente. Pero el cálculo que se hace es, bueno, si yo empiezo a quemarme, entre comillas, a los 30 minutos de exposición solar, un factor de protección 30 implica que va a multiplicar por 30 ese tiempo o va a retrasar por 30 ese tiempo. Y así sucesivamente con los distintos factores de protección solar que tenemos que, en realidad, los dermatólogos saben que hasta el 50, que después de 50 para arriba, en realidad, prácticamente que tampoco existe. O sea, no es real en cuanto a la efectividad. Y que después de un tiempo hay que reponer también, ¿no? Y hay que reponerlo, que es un tema que después podríamos hablarlo, cada cuándo, también cuándo se pone antes o después, según los, por ejemplo, ahora que hay mosquitos que los repelentes, si nos bañamos o no nos bañamos. Y después el bloqueador habla ya de factor de protección solar más alto. O sea, que ahí lo que cumple justamente es el hecho de intentar bloquear las radiaciones nocivas, que son las ultravioletas, las UVA y las UVB. A los bebés generalmente se les pone el bloqueador. Sí, pero no a los menores de 6 meses. En realidad, menores de 6 meses no debería ir a la placa, ¿no? Sí, por lo menos no estar expuesto. O por lo menos no estar expuesto. Bueno, otro de los mitos, seguimos avanzando. Bañarse después de comer corta la digestión. Lo que decía la abuela. No te bañes. O te viene un calambre. O te viene un calambre. O te viene un calambre y están los gurises en la piscina y corren y corren y corren a ver de qué manera, cuándo se van las dos horas para poder bañar. No comen. Bueno, esto también es un mito. Esto lamento decirles que es un mito. En realidad, hay algo que es real. Si, por ejemplo, Pedroza nos invita allá a su campo a Santa Lucía y nos invita con un cordero un fin de semana y comemos mucho y tomamos mucho y después nos vamos a meter en el río, puede ser complicada la cosa porque, claro, cuando estamos... Más que nada por lo que tomaste. Tenemos una ingesta importante. Obviamente, nuestra circulación sanguínea se va a centrar en la parte del aparato digestivo para facilitar la digestión. Pero no se nos va a cortar la digestión. Acá el tema más importante con bañarse después de estar expuestos, por ejemplo, en la playa mucho rato, es el contraste de temperaturas. Cuerpo muy caliente, con agua muy fría, es ahí donde puede generarse una situación complicada. Este con descenso de la presión arterial, este con mareos, con estado de náuseas, vómitos, realmente puede ser complicado. Ni hablar, sí, a aquellas personas que ya de por sí tienen algún antecedente cardiovascular. Ahí sí la cosa se puede volver más complicada. Pero no es como consecuencia de que hayamos comido o que hayamos hecho actividad. Estamos por eso porque hay mucha gente que dice, no, pero yo me meto y no me muevo. Me meto y no me muevo, o sea, no te vas a nadar 100 metros llanos, o sea, vas simplemente a nadar. Ahí es el tema del contraste de temperatura. Bueno, seguimos avanzando porque tenemos más mitos hasta que nos digan que basta. La orina calma, nosotros estando expuestos al sol, ¿se puede sentir un golpe de calor? No. O sea, el golpe de calor es una situación extrema en la cual la temperatura corporal aumenta mucho y no solamente es porque estemos expuestos al sol. Si estamos en un lugar con mucho calor, que esté cerrado, que no sea en la playa y nuestra temperatura corporal puede llegar a los 39, 40 grados, ahí su situación realmente puede ser muy delicada, pero no solamente por estar expuestos al sol. La otra decía, la orina calma el dolor de contacto con las medusas, que es un mito muy común. Un capítulo de Friends. Es un capítulo de Friends. Que a Mónica nunca lo hicieron a picadura y bueno, uno de sus amigos. Bueno, las medusas o las aguas vivas que nos encontramos, que hace poco hubo bastantes, lo ideal siempre es tratar de desprenderse todo lo que haya quedado de las aguas vivas en la piel, no rascarse, no refregarse, no poner agua dulce, no refregarse con arena, con nada. En todo caso, agua dulce sí, siempre vamos a estar en la playa con algo de agua. Si tenemos una hielerita, que hay gente que va con la hielerita, aplicar frío, porque eso sí tiene un componente antiinflamatorio muy importante. Y siempre recomiendo llevar alguna botellita combinada. Porque el ácido acético es mágico cuando se trata de desprender algún resto de agua viva que haya quedado. Incluso, por ejemplo, hay algunas playas, por ejemplo en Australia, en el norte de Australia, que hay aguas vivas muy complicadas, hay extintores en las playas con ácido acético justamente para poder desprender. Y dejarlas en el agua, no sacarlas, por favor. ¿Tenemos tiempo de algún mito más? ¿Otra más? ¿Tenemos una placa más? A ver. Pobre bicho. Si haces deporte, las bebidas estimulantes son la mejor opción para reponerse. No, no es necesario. Agua, agua, agua y agua. En algunos casos sí se puede requerir alguna bebida que tenga algún tipo de ion, pero no es necesario. Y en verano se engorda menos por el calor. Claro, sí, porque comemos las pilas. Eso es otro mito. No, comemos más lineano seguro. Eso es otro mito. Aunque la gente diga, tomo agua y engordo. Te engordas más, pasas de picadita en picadita. Ese es otro tema, pero no es porque sea el verano. Respecto al agua, ¿no? No le echemos la culpa al verano, sino lo que entra por acá. ¿Es conveniente tomar agua bien fría cuando el calor corporal es elevado? ¿O eso puede tener...? O temperatura ambiente. No, 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 está bien. No incide en nada. No, 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 para nada. Y tenemos la última. A ver. Tenemos la de las reguitas, como me dicen. Voy a aumentar de peso porque al beber mucha agua tendré más líquido. Bueno, eso es otro mito muy común en esta época. Y por último, la persona de raza negra con piel oscura no necesita protector solar. Y esto es mentira. Si bien tienen menor incidencia de patologías a nivel de piel, también tienen que usar factor de protección solar.